Tras la victoria de Franco, en la Guerra Civil Española en 1939, unos meses después, inicia la Segunda Guerra Mundial. Alemania pide una mayor implicación en la guerra, como compensación de ayuda del Tercer Reich, que hizo a los franquistas, con la participación en España de la Legión Cóndor, durante dicha guerra civil. Cambiando de posición oficial, a no beligerante, el 12 de junio de 1940, a las potencias del eje. El 23 de octubre de 1940, tiene lugar la reunión de Endaya, en cuya estación de ferrocarril, se produjo el primer y único encuentro, entre Franco y Hitler. Sin llegar a cabo, acuerdos concretos. Al comenzar la Operación Barbarroja, en España se crea, un centro de reclutamiento para los voluntarios, que quisiesen ir a luchar contra el bolchevismo y el régimen comunista, que gobernaba en la URSS. Propondrían el envío de un contingente de voluntarios, lo que permitiría a España pagar su deuda con Hitler. El 24 de junio de 1941, a propuesta del ministro Ramón Suñer, se aprueba enviar una división. La denominación oficial fue División Española de Voluntarios, aunque después se denominaría División Azul, por los cuellos de las camisas falangistas, que asomaban sobre el uniforme alemán. La división quedó oficialmente constituida el 26 de junio, y el 27 comenzó el reclutamiento. La mayor parte de voluntarios inscritos en este primer reclutamiento, fueron militares veteranos, y el resto simpatizantes en mayor o menor grado con el falangismo, y del bando nacional. Se alistaron alrededor de 18.000 voluntarios, por lo que en principio, se podría haber formado más de una división. Inicialmente se formaron cuatro regimientos, a partir de los reclutas, que posteriormente se reducirían a tres, al adaptarse a la estructura militar alemana. Los regimientos de fusileros se numeraron 262, 263 y 269, quedando al mando de los coroneles Pimentel, Vierna y Esparza, respectivamente. Salieron de España más de 18.000 hombres, de los cuales 2.612 eran oficiales y 15.492 eran soldados. Cruzando por toda la Francia ocupada, hasta su destino final, la base militar de Grafenor, el 17 de julio de 1941. Ahí se dio la instrucción en el campamento y se proporcionaron los uniformes oficiales alemanes, y quedó formada, la estructura definitiva de unidades de la división. Dio así comienzo la preparación, con jornadas de adaptación a la formación, marchas y disciplina alemana. Juramentando el 31 de julio, ocho días después de comenzar la instrucción. Tras el juramento, emitido en directo por la radio alemana, quedaba oficialmente constituida, la doscentésimo quincuagésima división de infantería de la Wehrmacht. El 19 de agosto, comienzan los preparativos para la partida al frente. La división había sido destinada al frente oriental, e incluida en el grupo de ejércitos del centro. Tenía como destino, la ciudad de Smolensk, para unirse allí al resto de los ejércitos, hacia el asalto de Moscú. Tras un largo viaje, y varios días de duración, llegaron a Vilna, capital de Lituania, el 8 de septiembre, donde se hizo una parada de un par de días. Desde allí se continuó hacia el este, ya en tierras soviéticas, llegando a Molodez-Noiminsk. El recorrido fue muy complicado. Las frecuentes lluvias, o el atravesar espesos bosques por caminos, dificultaban la travesía al contingente. Las largas jornadas de trayecto, la dureza del calzado y el excesivo peso, provocaban continuas heridas en pies y hombros, a los soldados. La travesía continuó, dejando atrás las ciudades de Borisov y Orsa. Faltando poco para llegar a Smolensk, el 24 de septiembre, tiene lugar la ofensiva de Tigrin, en los alrededores de Leningrado, y el general, Wollehe, pide refuerzos. Hitler alteró los planes de la operación Tifón, con la que preveía lanzar el asalto definitivo a Moscú, y decidió trasladar tres divisiones, a socorrer el frente norte, entre ellas la división azul. De este modo, la división era apartada del noveno ejército, y fue incluida en el decimosexto ejército, dentro del grupo del norte. Todo el convoy tuvo que dar media vuelta en dirección contraria, hasta el cruce entre Orsa y Vitevs, para girar hacia el norte y dirigirse hasta esta última. Supuso un golpe anímico para la tropa, que perdía la prometida oportunidad de participar en la toma de Moscú. El 28 de septiembre, llegan definitivamente al frente, en la histórica ciudad de Novorod, donde se estableció el cuartel general de la división, con el general Agustín Muñoz Grandes. La división se desplegó alrededor de los suburbios de Novorod, siempre al oeste del río Bolhó. El regimiento doscentésimo sexagésimo segundo, en el subsector de la propia ciudad, el doscentésimo sexagésimo noveno, cubría el subsector norte con retaguardia en Podvereje, el doscentésimo sexagésimo tercero, en el subsector centro, y los grupos antitanque y de exploración, en el subsector sur, del Ilmen. El regimiento de artillería se posicionó al oeste de Novorod. Casualmente, el 12 de octubre, fiesta nacional de España, tras más de 50 días de viaje desde el campamento de Grafenwar, las tropas sufren un ataque y los españoles entran por primera vez en combate. Con la llegada del contingente español, empiezan a tomarse posiciones, para asaltar la orilla oriental del río, en manos soviéticas. El 11 de octubre, la división azul, hizo el relevo a la decimoctava división alemana, cerca de Silsk. La misión de la división, era cubrir unos 50 kilómetros de Lukobo, que iba desde el margen oeste del río Bolhov, hasta la ribera este del lago Ilmen. Entre el 14 y el 22 de octubre, tiene lugar, la primera batalla de Bolhov, las que tropas españolas y alemanas consiguen vencer la dura resistencia y cruzar por primera vez el río, en botes de goma. El 22 se asegura finalmente una cabeza de puente, quedando bajo control las localidades de Sidno Ismeisco, siendo los participantes condecorados. El día 8, el primer batallón del regimiento 269, recibe la orden de tomar una posición avanzada en las poblaciones de Posad y Otensky. Al amanecer del día 12, empieza la batalla de Posad. Durante dos días, suceden los bombardeos aéreos, los ataques de artillería e incluso combates cuerpo a cuerpo. Acaban diezmando las fuerzas españolas, que se retiran de Poseloca hasta Posad, habiendo perdido más de 100 hombres. Entre los días 16 y 19 de noviembre, sufren un nuevo ataque, aún más intenso, con bombardeos y fuego de ametralladoras. Durante el resto de noviembre, la situación era crítica para los alemanes, que sufrían grandes bajas y la temperatura rondaba los 30 grados bajo cero. La zona estaba rodeada de bosques y la única vía de evacuación era un camino que lo atravesaba, entre Posad y Sidno, corriendo un alto riesgo de ser cercados por el enemigo. El 4 de diciembre comienza un nuevo ataque ruso sobre todas las posiciones de la Wehrmacht. Desde el 9 de diciembre, todas las tropas se concentraron al oeste del río para afrontar en una posición defensiva más segura. Sin embargo, la presión soviética no cesaba. Se sufrían ataques aéreos y de artillería desde la otra orilla, incluso durante las noches. El 7 de enero de 1942, empieza la ofensiva de Liubán, una gran operación cuyo objetivo era atravesar las líneas del Bolhó. En uno de los ataques, 543 soldados alemanes quedaron atrapados en la localidad de Erzbad, al sur del lago Ilmen. El otoño anterior, la división española se vio obligada por orden del mando a crear una compañía de esquiadores, y a estos se les ordenó la misión de acudir en rescate de los alemanes. Recibiendo por ello 32 cruces de hierro, siendo una de las más condecoradas de los ejércitos del norte. Después de la victoria en el frente del Bolhó, Hitler ultimaba los detalles de la inminente operación Nordlicht, que ejecutaría en definitivo el asalto a Leningrado en agosto de 1942. A la división española se le encomendó la misión de asediar la ciudad desde el flanco sur. Durante todo el mes, las compañías se fueron trasladando en ferrocarril de forma escalonada, desde Novorod hasta Novol y Sino, desde donde irían tomando posiciones en torno al sector de Colpino, un importante arrabal industrial de la capital. Debido a la ofensiva soviética de Siniabino, en Emda, al sur de Leningrado, que comenzó el 27 de agosto de 1942, todas las fuerzas de ataque alemanas fueron reubicadas allí, para repeler el ataque soviético. Después del final de los intensos combates en Emda, el undécimo ejército alemán, ya no tenía suficiente poder de combate, para llevar a cabo con éxito, la operación Nordlicht, y ésta tuvo que cancelarse. La división continuaba estancada en la misma zona. Sufre numerosas bajas, por ataques de artillería, por francotiradores y por asaltos de trincheras a uno y otro lado de las líneas. Desde la llegada al nuevo frente, hasta finales de 1942, se produjeron 257 bajas, y 1.051 heridos. En enero de 1943, el Ejército Rojo, pone en marcha la Operación Iskra, con el objetivo de romper las líneas alemanas, y romper el cerco que sufre la ciudad desde hace 900 días. El segundo batallón del 269º Regimiento, participó en duros combates en la orilla sur del lago Ládoga. Nuevamente con temperaturas de 40 grados bajo cero, mantuvieron una dura batalla en los bosques cercanos a Poselok. El batallón fue prácticamente aniquilado, sufriendo 418 bajas. La operación finalizó el 30 de enero con la victoria soviética, que consiguió romper el cerco en aquel punto y abrir una inmediata línea de suministros hacia la ciudad. Durante los seis meses siguientes, después de la derrota alemana en la batalla de Stalingrado, la situación cambió y se desplegaron más tropas alemanas, en relevo de las españolas. Esto coincidió con el cambio en el mando de la división que se asignó al general Emilio Esteban Infantes. Finalmente, los aliados comenzaron a ejercer presiones sobre Franco para que ordenase el regreso de los soldados españoles en Rusia. Las negociaciones iniciadas a finales de 1943 acabaron con la orden de repatriación el 10 de octubre. La orden del dictador Franco de retirar la división azul data del 12 de octubre de 1943. Tras su repatriación y disolución, entre 1.500 y 2.000 soldados españoles se negaron volver a España. Otros se enrolaron en otras unidades alemanas. Finalmente, las últimas unidades llegaron en marzo de 1944.